Gracias. 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 Militante castellanista, intentar que el libro no sea un libro, digamos, político, un libro que se ponga de parte de un determinado movimiento político, en este caso el castellanismo, sino que intente mantener una cierta distancia como historiador, porque él es licenciado en Historia y en Biblioteconomía, que intente mantener esa ciencia cierta distancia respecto al objeto de estudio. Yo creo que esto es muy importante siempre que hacemos historia, porque una cosa es la política, las ideas de cada uno, y otra cosa es la historia que tenemos que intentar, sabemos que nunca vamos a ser objetivos del todo, porque eso es imposible, pero tenemos que intentar como historiadores contar la historia de la manera más objetiva posible, y en este sentido creo que Julio lo ha conseguido en este libro, y ahora sin más os dejo que él nos explique un poco el contenido del mismo. Adelante, Julio. Muchas gracias. Muchas gracias por vuestra presencia, a los que sois de la familia Chazarra, a los que sois de la familia Rojo, y a todos los demás también, bienvenidos. Para comenzar a analizar el nacionalismo castellano, hay que empezar hablando del marco geográfico en el que se inserta, que no es otro que el de Castilla. Castilla nació muy cerquita de aquí, en las montañas de Burgos, en el año 800, que es cuando está documentada por primera vez la palabra Castilla, en Taranco de Mena. Castilla nació como condado del Reino de León, del que se independizó en el año 932, y posteriormente, en 1037, Castilla absorbió León por primera vez tras la batalla de Támara. Y, bueno, ha habido periodos de unidad y de división, de separación entre Castilla y León, hasta 1230, que es cuando se produjo la unión definitiva con Fernando III el Santo. Castilla nació como país de campesinos libres, pero poco a poco, en el periodo bajo medieval, la nobleza fue adueñándose de cada vez más terreno y de cada vez más poder, y la situación fue variando, fue cambiando, y en el reinado de Isabel I de Castilla, se intentó poner freno al poder de la nobleza, instaurando un sistema de gobierno que, finalmente, desembocaría en el absolutismo de su nieto, Carlos V, que, al reservar los principales cargos de gobierno para sus consejeros flamencos, con la oposición de las Cortes castellanas, provocó una revuelta, la revuelta de las comunidades. Que, bueno, para que os hagáis idea de la magnitud y de la importancia que tuvo, se le considera como un precedente del parlamentarismo británico del siglo XVII y de la revolución francesa del siglo XVIII. Lo que ocurre es que, a diferencia de estas otras dos revoluciones, la guerra de las comunidades la perdieron los comuneros y no se pudo implantar el ambicioso sistema de gobierno que tenían preparado, que consistía en un reparto de la soberanía entre las Cortes y el rey, en vez de la soberanía absoluta del rey, que era lo que había hasta entonces. Después de la guerra de las comunidades, capitaneada por Padilla, Bravo y Maldonado, Castilla se sumió en una crisis económica bastante fuerte, y, bueno, las ideas de los comuneros quedaron sepultadas, pero con el tiempo hubo quien se encargó de reivindicarlas. Fue en el siglo XIX el empecinado, mítico guerrillero de la guerra de la independencia contra las tropas napoleónicas, el que rescató la memoria de los comuneros por primera vez. Y en el tercer centenario de la batalla de Villalar, que fue la que puso fin a la guerra de las comunidades, en el tercer centenario el empecinado organizó el primer homenaje a los comuneros en Villalar. El empecinado era capitán general de Castilla la Vieja y organizó una expedición para rescatar los restos de Padilla, Bravo y Maldonado y luego les enterró con gran solemnidad en la catedral de Zamora. Posteriormente, el empecinado fue ajusticiado con la vuelta del absolutismo de Fernández VII y, bueno, digamos que el castellanismo volvió a caer en el olvido. Logró salir a flote otra vez, curiosamente, con una guerra que tuvo lugar a miles de kilómetros de aquí, que fue la guerra de Crimea, de 1854 a 1856. Entonces, nació una nueva clase social, la burguesía harinera castellana, que dicho así no os dirá nada, pero bueno, si os hablo de la familia Junco o de la familia Calderón, pues a lo mejor tampoco os suena de nada, si os hablo de Mercedes Junco, directora de la revista Ola, o de Ramón Calderón, presidente del Real Madrid, pues seguro que os suena más. Entonces, esa clase social emergió porque Ucrania, que era el gran exportador de trigo a toda Europa, durante la guerra de Crimea, que es una región ucraniana, dejó de exportarlo. Entonces, Castilla suplió la falta del trigo ucraniano y muchos de los molineros castellanos, pues literalmente se forraron. Entonces, su lema era agua, sol y guerra en Sebastopol, que es la capital de Crimea. Gracias, entre comillas, a esa guerra, pues hubo una clase social castellana emergente, esta burguesía que se enriqueció, fundó incluso un periódico que todavía subsiste, el norte de Castilla, que defendía sus intereses, y todos ellos organizaron la primera feria de maquinaria agrícola en Valladolid, en 1859, y allí estaba reunida maquinaria agrícola de las once provincias de Castilla, la Vieja y León. Esta feria fue el inicio de lo que hoy es la Feria de Muestras de Valladolid. Políticamente, el siguiente hito del castellanismo tuvo lugar durante el sexenio democrático de 1868 a 1874. Tras el derrocamiento de la reina Isabel II y de la dinastía de los Borbones, se replanteó el mapa administrativo del Estado español. Y había un partido que era el Partido Federal, que en Castilla tenía mucha fuerza, y ese partido promovió lo que se dio en llamar el Pacto Federal-Castellano, que era un modelo de organización territorial que preveía la creación de dos estados federados, uno, Castilla-La Vieja, que englobaría las actuales comunidades de Castilla y León, Cantabria y La Rioja, y otro Estado, de Castilla-La Nueva, que englobaría las actuales comunidades de Madrid y Castilla-La Mancha. Por encima de esos dos estados habría una asamblea castellana que coordinaría esos dos estados, y todo ello dentro de un marco federal español. Este pacto se firmó en 1869. Tras la caída de la Primera República en 1874, se abandonó este proyecto y el castellanismo quedó otra vez postergado. Volvió a resurgir en el primer tercio del siglo XX, ya en forma de regionalismo, con asociaciones como la Sociedad Castellana de Excursiones y la Sociedad de Estudios Castellanos, fundadas ambas en Valladolid. La Sociedad Castellana de Excursiones tendría un paralelismo con lo que aquí han sido los mendigoizales. Los mendigoizales del Partido Nacionalista Vasco. Y la Sociedad de Estudios Castellanos viene a ser el equivalente a la Sociedad de Estudios Vascos, Eusco y Cascuncha. Tras este regionalismo cultural, vino otro regionalismo ya de carácter más político, en 1918, cuando se publicó un manifiesto titulado El mensaje de Castilla, en el que se pedía una mancomunidad de diputaciones castellanas, a imagen y semejanza de lo que habían hecho las diputaciones catalanas, que habían creado la mancomunidad catalana. La dictadura de Miguel Primo de Rivera, en 1923, volvió a sepultar el castellanismo, que volvió a emerger otra vez durante la Segunda República. En la Segunda República hubo un par de figuras, o alguna más, principalmente Narciso Alonso Cortés, catedrático de Instituto de Valladolid, y Misal Loañuelos, catedrático de anatomía en la Universidad de Valladolid, que se plantearon en primer lugar la creación de un partido castellanista que no llegó a cuajar, y en segundo lugar se plantearon también las bases para un estatuto de autonomía para las once provincias de Castilla, la Vieja y León, que se publicó en mayo del 36 en el norte de Castilla. Este estatuto contaba con el apoyo del Partido Socialista Obrero Español y de la Confederación Española de Derechas Autónomas, del PSOE y de la CEDA, que eran los dos principales partidos de la época republicana. Sin embargo, el golpe de Estado del 18 de julio del 36 volvió a echar por tierra una vez más las propuestas y los proyectos autonomistas de Castilla, de Euskal Herria, de Cataluña, de Galicia y de todas las nacionalidades españolas. Durante la época de Franco, el principal referente del castellanismo fue un discípulo de Narciso Alonso Cortés llamado Luis López Álvarez, que rescató el castellanismo en el terreno cultural, ya que estaba absolutamente prohibido cualquier reivindicación política. Luis López Álvarez, un poeta excepcional que fue dirigente de la UNESCO para toda América Latina y que hoy en día vive en Puerto Rico. Este señor, Leonés de Nacimiento, hizo el poema Los comuneros, en el que relataba toda la guerra de las comunidades en forma de poema, con un rigor histórico impecable y con una forma poética, pues bueno, tenéis que leerlo, tenéis que leerlo porque eso es precioso. Es tan bello este poema que Vicente Alexandre lloró de emoción, todo un premio Nobel, yo era de emoción la primera vez que escucho este poema. Posteriormente, este poema fue musicado por el nuevo maestro de jugularía en 1976. Y entonces con esto pasamos ya a la época de la transición política, que es, bueno, digamos el punto de arranque del libro. Lo otro que os acabo de comentar es como una introducción. A la muerte de Franco, en 1976, tuvo lugar el primer homenaje a Los comuneros en la campa de Villalar de Los comuneros, organizado por el Instituto Regional Castellano-Leonés, que fue la primera organización regionalista que apareció en Castilla desde el punto de vista político. Esta concentración fue prohibida por Manuel Fraga Iribarne, muy conocido en Vitoria, por los sucesos del 3 de marzo y, bueno, muy conocido en Castilla por haber prohibido la concentración de Villalar y por haber ordenado disolverla. Manuel Fraga era ministro de Gobernación por aquel entonces. Bueno, a pesar de esta prohibición, digamos que este primer acto, esta primera concentración, fue un revulsivo para el castellanismo político emergente. Y así, en 1977, se fundó el primer partido nacionalista que hubo en Castilla, el Pancal, Partido Nacionalista de Castilla y León. Este partido fue fundado por Millán Bravo, catedrático de Filología de la Universidad de Valladolid y natural de Las Grañeras, que es un pueblo que está cerca de Sagún de Campos, que seguro que a algunos se suena de algo. Pues, Millán Bravo fue el fundador de este partido. Durante el proceso autonómico que siguió la promulgación de la Constitución de 1978, el nacionalismo castellano trató de hacer algo semejante al Pacto Federal Castellano. Pero, como el Pancal tenía muy poquita fuerza y muy poquitos votos, pues, bueno, el proceso autonómico que se inició, uno en Castilla, la Vieja y León, y otro en Castilla, la Nueva, pues, al final, desembocó en la creación de cinco comunidades autónomas, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, Cantabria y La Rioja. Y, bueno, pues, a pesar de eso, surgieron voces como la de Juan Pablo Mañueco, un intelectual de Guadalajara, que, bueno, expresaban su rechazo a la configuración del mapa autonómico en Castilla. Juan Pablo Mañueco quería, pues, algo similar al Pacto Federal Castellano. Y entonces, en 1981, clamaba en su libro, El nacionalismo, una última oportunidad para Castilla, clamaba contra la política autonómica pactada por Unión de Centro Democrático y el Partido Socialista. Con estas palabras. Que no nos digan más que el proceso autonómico avanzará en Castilla de mano de los socialistas o de los UCDOs, porque nos estarán mintiendo. Y que no nos vengan a llorar después con lágrimas inadmisibles porque Santander se va, porque Logroño se va, porque Castilla se hunde. ¿Quién se las está llevando? ¿Cuáles son los únicos partidos aquí y allí representados? Decía Mañueco. A mediados de los años 80, surgieron dos nuevos partidos nacionalistas castellanos, uno de corte más institucional y otro de corte más rupturista, que fueron Tierra Comunera y Unidad Popular Castellana. Tierra Comunera surgió de la unión de varios pequeños partidos de Izquierda Autónoma de Castilla y León, Unidad Nacional Castellana y de los Consejos Comuneros, que eran asociaciones de castellanistas de dentro y fuera de Castilla. Especialmente importante fue la aportación del Consejo Comunera de Barcelona, de los castellanos en la inmigración de Cataluña, que organizaba muchas actividades de tipo cultural. Pues bueno, toda esta gente fue la que dio lugar a Tierra Comunera. Toda esta gente y algunos antiguos miembros del Pancal, que tras las elecciones europeas del año 89, en las que fue parte de la coalición nacionalista, que agrupaba también al PNV, a la coalición galega y a las agrupaciones independientes canarias, tras estas elecciones el Pancal prácticamente desapareció. Entonces, la mayoría de sus miembros pasaron a formar parte de Tierra Comunera. Tierra Comunera concurrió por primera vez a unas elecciones en el año 91. Se había fundado en el año 88 en Soria y en 1991 concurrió por primera vez a las primeras elecciones municipales y autonómicas, obteniendo dos alcaldías en dos pequeñas pedanías burgalesas, Urai Castro Zeniza. En el año 94 concurrió por primera vez a unas elecciones europeas de la mano de Eusko Alcártasuna y Esquerra Republicana de Cataluña en la coalición por la Europa de los Pueblos, sin obtener representaciones. Faltaron unos pocos votos para sacar un escaño entre todos. En el año 95, Tierra Comunera logró su primer éxito electoral relevante, que fueron 23 concejales en la provincia de Burgos y la alcaldía de Melgar de Fernamental, un pueblo de 2.000 habitantes, también en la provincia de Burgos. Y posteriormente, en el año 1999, consiguió el castellanismo su mayor éxito electoral hasta la fecha, que fueron tres concejales en el ayuntamiento de Burgos Capital y un procurador en las Cortes de Castilla y León, que fue Carlos Raz. Carlos Raz trató de articular una propuesta actualizadora del Pacto Federal y de todo el regionalismo anterior. Llegó a llamar el Consejo de las Comunidades Castellanas, que era, digamos, una especie de reunión entre los presidentes de las distintas comunidades de raíz castellana. Llegó a haber alguna reunión entre Juan José Lucas, José Bono y Alberto Ruiz Gallardón, presidentes por aquel entonces de Castilla y León, Castilla-La Mancha y Madrid. Gracias al empeño de Carlos Raz, pero, por desgracia, no tuvo continuidad este Consejo de las Comunidades Castellanas. Por su parte, Luis Marcos, fundador de Tierra Comunera, al que veis ahora en la foto que estamos proyectando, fue elegido teniente de alcalde del Ayuntamiento de Burgos y desde su cargo, digamos que puso la primera piedra para la construcción de lo que hoy es el Museo de la Evolución Humana, que es todo un referente en estudios de prehistoria a nivel no ya estatal, sino europeo. Entonces, Luis Marcos, pues, bueno, pudo iniciar los trámites para la construcción de este museo porque era concejal de Cultura del Ayuntamiento de Burgos. Os voy a hablar un poco también de la ideología de Tierra Comunera. Tierra Comunera se reclamaba nacionalista castellana, pero no era independentista. Su aspiración era lograr la unidad de las cinco comunidades castellanas en el marco de un Estado federal y de la Europa de los Pueblos. Y en cuanto al tema social, de si más izquierdas o de derechas, pues, Luis Marcos lo resumía con estas palabras. Para nosotros es clave trasladar a la gente la discusión sobre qué partido defiende los intereses de esta tierra y qué partidos no los defienden. Creemos que hay temas que no son de derechas ni de izquierdas. Completar unas circunvalaciones de derechas o de izquierdas. Conseguir un museo de prehistorias de derechas o de izquierdas. Luego hay otras cuestiones. A la hora de la gestión de los servicios, se puede optar por la privatización, como hace el Partido Popular, o por los servicios públicos. Ahí lo tenemos muy claro. Apuestamos por los servicios públicos. Este párrafo yo creo que resume la ideología de Tierra Comunera. Otro partido de carácter más bien antisistema, surgido de la izquierda marxista revolucionaria, fue Unidad Popular Castellana, fundado por Doris Venegas, hermana de Chiqui Venegas, nacida en Venezuela, donde su padre estaba exiliado. Su padre era militante del PNV y del sindicato LASTV. Doris Venegas y Luis Ocampo fueron los prometores de Unidad Popular Castellana y posteriormente de una organización frentista de la izquierda revolucionaria castellana llamada Izquierda Castellana, que es un partido que sigue existiendo actualmente. La evolución de Tierra Comunera fue, digamos, a peor en el año 2003 porque perdió su representación institucional en las Cortes de Castillo y León y tras esa pérdida de representación institucional hubo una especie de refundación de refundación en la que se trató de limar algunos aspectos. Se achacaba a su excesivo nacionalismo, lo achacaban algunos de los afiliados, se achacaba la pérdida de representación electoral en las grandes instituciones, pues a eso. Entonces, Tierra Comunera empezó a moderar su mensaje y se refundó en el año 2008 con el nombre de partido castellano, con una línea más regionalista y menos progresista en el aspecto social. Pasó a ser, bueno, no se sabe muy bien, pasó a ser más indefinido en el aspecto social, digamos. Tras esta refundación, en el año 2011, el partido castellano concurrió por primera vez en unas elecciones consiguiendo 100 concejales a lo largo y ancho de Castilla, pero no consiguió representación en las Cortes de Castilla y León, que era su gran objetivo. Entonces, esto hizo dar un nuevo vuelco a la ideología del partido y en el segundo congreso nacional celebrado en Segovia hubo unas enmiendas tendentes a recuperar, digamos, a reafirmar más bien el carácter nacional de Castilla explícitamente en los documentos del partido castellano. Y, bueno, pues este partido ha iniciado un nuevo giro hacia el nacionalismo federalista de Tierra Comunera. Y esta es la situación en la que nos encontramos actualmente. Voy a terminar mi exposición con unas palabras de Antonio Izarra, burgalés de ascendencia alavesa, el apellido le delata como a mí, que decía, reflexionando acerca de si Castilla podía ser una nación o si podía ser nacionalista, pues él decía, Castilla no puede, debe ser nacionalista si pretende sobrevivir como entidad diferenciada en la globalidad que se conforma en nuestro mundo. La realidad de Castilla es mísera, en lo material, con dos millones de pobres, en lo espiritual, con diez millones de resignados a emigrar, a ver cómo los grandes proyectos nos rozan. Si la revolución de las comunidades ha sido reconocida como precursora y avanzada en su tiempo de posteriores movimientos democráticos, el nacionalismo castellano puede ser un modelo de nacionalismo cívico. Castilla no es el monte, ni el llano, ni la historia milenaria. Somos nosotros, los castellanos y castellanas. Eso sí, si nos atrevemos. Esquerri Casco. Y ahora, si lo deseáis, tenemos media hora hasta que nos echen. Nos da tiempo a proyectar un pequeño vídeo de YouTube, si es que hay conexión. Y luego, pues abrimos un turno de preguntas, y eso si queréis comentar algo. Aunque alguno de vosotros ya está en Villalar, pues bueno, como la mayoría seguro que no, pues os proyecto un pequeño vídeo, una reliquia histórica de Villalar del año 79. Ahí está. Villalar, partidos políticos de todas las tendencias celebran una fiesta homenaje a los comuneros que hace 450 años se rebelaron contra Carlos V. ¡Castilla, León, por su liberación! ¡Castilla, León, por su liberación! Hoy día 21 de abril, toda la Castilla entera se rindan de estos tres héroes que por defensa de ella ha prefiriado que disfrutara la cabeza. ¡Viva Castilla! Nos encontramos aquí reunidos para recordar aquel día de 1521, en que nuestras libertades fueron sepultadas por el poder absoluto y volvernos a sentir unidos en el común sentido comunero. ¿Saben ustedes quiénes serían los comuneros? ¿Eh? ¿Saben ustedes quiénes serían los comuneros? Los cuatro señores que lucharon por la autonomía de Castilla. Simplemente pueden ser válidos como un símbolo, sin entrar ya en más contenido y en más profundidades. Porque aquellos señores reivindicaban no solo la libertad, sino el modus vivendi de los obreros. Todavía ni los historiadores ni nadie se han puesto de acuerdo respecto a si fueron realmente una gente que se oponía al progreso o una gente que por otra parte era progresista. Entonces lo que pasa es que aquí en Villalas se ha creado un símbolo que me parece muy importante y muy interesante que siga adelante en Alas, pues no sé, levantar un poco una región como la nuestra, como la Castilla-Laureonesa, que está bastante fastidiada. Por la paralización de las obras del Centro de Investigación Nuclear, sorianos, castellanos, leoneses, ¡no al centro nuclear! ¡No! Es, amigos, comuneros, todos, un comunicado de Unión de Centro Democrático. ¡El pueblo de Villalas! ¡El pueblo de Villalas de los comuneros! Que Reoltejada parece mentira que sea el señor Reoltejada, se ha dirigido a los castellanos y leoneses y los castellanos y leoneses no estamos con el señor Reoltejada. ¡Gracias! 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 Bueno, pues nos da tiempo de poner otro vídeo brevemente. A ver, lo que pasa es que ese... A ver, primero me tengo que salir de pantalla completa. Vamos a ver. Sí. Ah, sí, Treviño, bueno. La pregunta más capfiesa que me podíais hacer, la que más miedo tenía. Bueno, pues Treviño, pues qué os voy a decir de Treviño, si lo tenéis a 15 kilómetros. Ha sido un territorio castellano, me parece, que desde 1386, puede ser, 1380 y tanto, sí. Yo de historia medieval no domino tanto. Entonces, pues hay dos posturas en el castellanismo. La del partido castellano, que es más tendente a que Treviño se quede en Burgos y en Castilla. Y la de izquierda castellana, que es más partidaria de que Treviño decida su futuro, de que haga un referéndum si les apetece y ya está. Bueno, básicamente son las dos grandes posturas que hay. Bueno, no conozco ningún nacionalismo al que le guste perder territorio. Entonces, pues al nacionalismo castellano tampoco. Luego, bueno, si decís mi postura personal como nieto de Alavés, pues entiendo perfectamente que haya treviñeses que quieran estar en Alavá porque hacen su vida en Alavá. Pero bueno, la postura del partido castellano es que Treviño siga permaneciendo en Burgos. Y ahora si queréis os pongo el segundo vídeo. Como alguien nos lo ha pedido, me voy a poner este. Y luego seguimos con las preguntas. Este es del año 2006. Es más recientito. Y luego seguimos con las preguntas. Castilla entera, se siente conguerra. Castilla entera, se siente conguerra. Me llamo Sergio y soy de Fuentesauco. He venido aquí con unos colegas a pasar este fin de semana y a celebrar un poco el día de Villaral. Pues se celebra el día de la batalla de Villaral, el día de los comuneros. La historia pues no me la sé muy bien. Y vamos, creo que aquí les mataron a unos cuantos. Se celebra una derrota, que es la derrota de los comuneros. Y aquí mataron, ejecutaron a los jefes principales comuneros, que eran Padilla, Bravo y Maldonado. Y pues se viene a celebrar la fiesta aquí. Para nosotros es una fecha importante recordar aquellos momentos, porque supusieron una revolución en la época de lucha contra el imperio. Bueno, pues el 23 de abril se celebra en las campas de Villaral de los comuneros, el día nacional de Castilla. Y se eligió esta fecha porque conmemora la derrota del ejército de los comuneros frente a las tropas imperiales de Carlos V, el 23 de abril de 1521. Están prácticamente todos los historiadores de acuerdo, todos los historiadores contemporáneos. Esta fue la primera protorrevolución moderna, no podemos llamarla revolución propiamente dicha, pero fue la primera protorrevolución donde por primera vez se intentó buscar, se intentó que el pueblo tuviera unos derechos, que hasta entonces no estaban reconocidos. Nosotros pensamos, o algunos, que lo que significa es la primera revolución social que hubo en toda Europa. Para mí es la primera revolución que hubo contra el rey y contra el pueblo establecido. A la edad de 16 años, el joven Carlos hereda de su abuelo Fernando el Católico los estados de la corona de Aragón, Cataluña, Aragón, Valencia, Baleares y las posesiones italianas de Cerdeña, Sicilia y Nápoles. Ese mismo año se corona rey de Castilla, con lo que toma posesión de los territorios que ésta comprende, Castilla, Navarra, Granada, Canarias, colonias americanas y las plazas estratégicas de Melilla, Orán, Bujía y Trípoli. Quiere hacerse emperador de Europa a base de los impuestos de la gente humilde, de los campesinos y tal, y ese fue uno de los motivos principales del levantamiento de las comunidades. De su padre Felipe el Hermoso recibirá los Países Bajos y el Franco Condado. La herencia de su abuelo masipiliano comprende la corona austríaca y la posibilidad de ser elegido emperador de Alemania, lo que sucederá en 1520. Carlos I se convertirá sin duda en el monarca más poderoso de su tiempo. La rebelión de las ciudades castellanas, la rebelión comunera, empieza en 1520 con la llegada de Carlos I al trono castellano y a través de sobornos y chanchullos con los diputados en cortes para conseguir más dinero para hacerse emperador del sacro imperio. Con esos sobornos, ese dinero que sacó de las ciudades castellanas, vendió también todos los puestos de poder, los privilegios a nobles holandeses y flamencos y perjudicó todas sus decisiones, beneficiaban a sus posesiones en Flandes y perjudicaban a las ciudades castellanas. Los dineros de Castilla se convirtieron en el principal soporte económico del imperio. Las primeras medidas de su gobierno se dictarán para satisfacer la codicia de los nuevos gobernantes flamencos. La atmósfera de Castilla se fue caldeando hacia la rebelión. En Castilla hubo bastante malestar, entonces los nobles castellanos no quisieron tomarlo como rey y entraron en comunidad en distintas ciudades. La primera que entró fue Toledo y después saltaron otras como Valladolid, Palencia, Segovia, Mora, Alcalá, bueno, un montón de ellas. ¿Y las otras ciudades? Zamora y Segovia aceptaron. Las ciudades de Toledo, Segovia y Ávila se rebelaron, iniciando el movimiento que sería conocido como las Comunidades de Castilla. No querían tanto poder de la nobleza, menos poder del rey, más participación del pueblo y lo pidieron a través de revueltas. Las ciudades se asociaron en la Santa Junta del Reino y se llevó a la guerra de la Revolución Comunera que acabó aquí en Villalar el 23 de abril de 1521 con la batalla que perdimos. En Villalar el 23 de abril de 1521 con la batalla que perdimos. En Villalar el 23 de abril de 1521 con la batalla que perdimos. Malditos sean aquellos que firmaran la sentencia, malditos todos aquellos los que a justiciar quisieran. Castilla es un pueblo con identidad propia, abalada por una historia y una cultura milenaria, con un idioma propio, el castellano, y con unas peculiaridades sociales específicas, las cuales necesitan el reconocimiento legal dentro del marco cultural y político del Estado español. Castilla exige ya este reconocimiento de su identidad, paso fundamental para la recuperación de su unidad territorial. Porque ahora muchos se duelen de decir en ocasión de la revisión de los estatutos, se va a dividir España, ¿qué va a ser de España? Pero muchos de estos que desgraciadamente procedían de esta comunidad de Castilla y León y ocuparon y siguen ocupando los más altos puestos del Estado, muchos de ellos ahora se lamentan, temen, hablar, evocan la posibilidad de una división de España y no les tembló en ningún momento el pulso para dividir a Castilla que era su primera patria. Esta nación está dividida por el Estado en cinco comunidades artificiales en las que se fomenta la separación y no la unión de Castilla. Y bueno, pues eso, les reivindicamos que Castilla es una, no cinco, y el espíritu de los comuneros, ese espíritu asambleario y popular de las clases de gobierno para las clases populares, que es a lo que aspira. Bueno, pues ahora, como Santiago tiene mucha prisa, dice que quiere hacerme una pregunta capfiesa, así que nada, hazla. Yo no sé si va, sí, porque evidentemente, aunque luego te quedes ahí hay que, no, a ver, yo creo que hay una tendencia en muchos movimientos sociales, no solo en los nacionalismos, y yo diría que en todos o bastantes, de digamos rehacer un poco la historia para presentarla como algo aplicable a la actualidad, ¿no? Y en ese sentido, pues digo que es una pregunta un poco capciosa, pero te la hago, me da la impresión de que la historia de los comuneros tiene, digamos, bueno, tiene muchas interpretaciones, pero que la mayor parte de las interpretaciones que, por ejemplo, la gente hace en los vídeos, tanto en el de los 70, que efectivamente parece antiquísimo, como en el 2006, pues tienen poco que ver, en mi opinión, con lo que realmente fueron los comuneros, ¿no? Entonces, quizás hay que tener un poquito de cuidado, porque en una sociedad democrática se puede reivindicar, pues por ejemplo, que todas las comunidades de origen castellano se unan, o que haya una separación, pero me parece que sí que hay que tener un poquito de cuidado, porque, pues eso, no sé, decir que los comuneros lucharon, como ha dicho alguno, por la autonomía de Castilla, o por la revolución anarco-sindicalista, personalmente creo que hay que tener cierto cuidado de esto. Bueno, yo como, voy a barrer para casa, el que mejor habla de los dos vídeos es el militante de Tierra Comunera, en mi opinión, que además es historiador de formación. Entonces, yo creo que es, no sé si tú, Santi, yo es con el que más me identifico, de todos los que hablan, no sé qué te parecerá a ti. Sí. Yo quería plantear, aparte de toda la historia, me ha creado que, como ya has comentado, el partido castellano parece que es un grupo que más se plantea a la castilla entera, que trabaja con todas las provincias y todo eso, y bueno, pues pasándose que el partido castellano, que todos tienen gente que más se han vuelto, pero bueno, también en Madrid, también en Correo, y todos los lugares, ahora mismo, donde más ir hay, hay mucha discusión en el espacio, y tal. Pero, digamos, todo es ahí, digamos, todo es el planteamiento, y eso es de los últimos años de la castilla, que es lo que has estado planteando, ¿esto tiene un vuelo, un número de votos, digamos, clave, de alguna manera? Pues, del año 99, 20.000 votos, de suelo y de techo, vamos, más o menos ahí se mueve. ¿De techo 10 gigas? No lo sé. A corto plazo, yo no veo más de 30.000, 40.000 votos, por decir una cifra así, al alza. No creo que vaya, a ver, hay una gran eclosión del castellanismo en los próximos años. Creo que puede ir a más, pero bueno, tampoco va a llegar a cotas así, yo que sé, a las cotas del nacionalismo aragonés, de la chunta, tal, yo creo que estamos un poco lejos de eso, todavía. Yo creo que puede crecer, pero bueno, pues a un ritmo, a un ritmo modesto. Sí. Hablo un poco de ello en el libro, bueno, más que de la generación del 98, del regeneracionismo. Esa es otra pregunta, Cafiesa. De las que me podíais hacer. Sí, bueno. Los políticos actuales lo que van a hacer es a deshacer la obra de la rámica sobre España, que por ese cambio, y luego, al retornar a la provincia de León, o al viejo reino de León, se le separa el viernes. Sí, sí, sí. Si vamos, no a una decisión de España, esto parece que es casi imposible, pero de luego a una definitación del Estado de León. Y luego, por otra parte, en relación con lo de Treviño, la administración de las fronteras, es algo que se hace imposible. El propio Estatuto de Autonomía de Castilla y León, en su disposición transitoria tercera, me parece que es, reconoce la posibilidad de que Treviño pase a ser alavés y vasco. Lo que ocurre es que, aparte del preceptivo referéndum y del acuerdo de los ayuntamientos, que eso sí que se ha dado, para que haya un referéndum tiene que haber un permiso de la Junta de Castilla y León y de la Diputación de Burgos. Es un informe favorable a ese referéndum. Y entonces es como una forma de ejercer derecho de voto, porque, claro, la Junta de Castilla y León y la Diputación de Burgos siempre informan negativamente. No, sería solo en los municipios afectados, la Puebla de Arganzón y el Condado de Treviño. Lo que ocurre es que, para que ese referéndum sea viable, necesita un informe favorable de la Diputación de Burgos y de la Junta de Castilla y León. Con lo cual, digamos que, de alguna manera, son juez y parte. Entonces, eso tendría que ser el Estado, desde arriba, que dijera, pues, hacemos una ley de enclaves. Entonces, se podría solucionar de esa manera. Claro, pero bueno, como el de Treviño no hay ninguno tan grande. O sea, Petilla de Aragón, que tiene 30 habitantes, pues, que esté en Navarra o que esté en Aragón, pues, tampoco tiene mayor trascendencia. Sin embargo, Treviño, como es más grande, parece que... no sé. Como Alaska, ¿no? Estados Unidos a Rusia. Y tantos millones de euros, lo que sea, y ya está. A lo cual, pues, la zona de los ciudadanos, que si no vaya, no castellano. Sí, ahora... Que o el índice en Burgos, la... De esa forma... Ahora el partido castellano... Sí. Y haga un intercambio. Ahora la última propuesta del partido castellano ha sido eso. Vamos a hacer un intercambio y tal. Venga, Val de Gobiña por Treviño y tal. Bueno, Val de Gobiña entera creo que no va a ser. Claro. Entonces, bueno, si podía ser algún territorio a la vez, de que históricamente haya estado vinculado a Castilla, pues, podría ser otra solución, si se puede llamar así. Bueno, muchísimas gracias. Como tú además quieres, por lo menos, hacer un poquito... Que nada, que... Para que no nos echen así corriendo. Que si queréis el libro lo vendo a 15 euros. Bueno, pues, muchísimas gracias por la presentación y a vosotros a todos por la asistencia. Espero que os haya parecido interesante a todos. Gracias. Vale. Gracias. 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 Gracias.